Música No importa de que país seamos, todos llegamos a los Estados Unidos con un sueño Pero no solo el nuestro, también el de nuestra selección que clasifica al mundial Pasito a paso al mundial es el proyecto musical que dos iconos de la música peruana nos presentan este día Oscar Ulloa y Johnny Rojas, bienvenidos Amigos de la revista semanal TV, reciban el saludo afectuoso de su humilde servidor Oscar Ulloa En esta oportunidad con el gran Johnny Rojas, el cupido de la salsa Justamente para presentarles a todos ustedes un nuevo proyecto Si bien el fútbol encierra pasiones en el mundo entero Los peruanos que estamos al otro lado del mundo, en New Jersey, donde queda la colonia más grande peruana en el mundo También sentimos la misma pasión por el fútbol a pesar de los años que nos encontramos lejos de nuestra patria De esta manera estamos preparando con la inspiración de Johnny Rojas, que está a mi lado Un tema con inmenso cariño dedicado para la selección peruana de fútbol Ya que hace 30 años una selección peruana de fútbol categoría mayores no se ve en una justa de esta característica A continuación mi amigo Johnny Rojas le va a explicar de qué se trata este tema Pasito a Paso al Mundial Johnny, en primer lugar, bienvenido a la revista semanal TV Un icono de la salsa y no solo el icono de la salsa, el cupido de la salsa Cuéntame, cómo nace la idea de Pasito a Paso rumbo al Mundial Bien Iván, para mí es un honor estar con ustedes amigos, poder saludarlos Y decirles que me siento muy honrado de hacer esta canción Y sobre todo resaltar lo que significa New Jersey, Patterson y toda esta linda zona de los Estados Unidos Para todo el Perú y todo el mundo Ya que aquí se congregan numerosos peruanos Y hemos unido corazones, sentimientos, emociones Para que tanto los patrocinadores como los artistas Y el peruano común de las calles de New Jersey El trabajador, Lama de Casa Nos unamos con ese propósito De hacer una canción que resalte los logros de los peruanos aquí Y sobre todo que en base a ello Podamos alcanzar ese sueño, esa meta De llegar al Mundial Porque el Perú sí lo va a lograr ¿Cómo nace la idea y en qué te inspiras? Bien, la idea nace de un corazón que ama profundamente al Perú Vine pensando en el tema antes de llegar aquí a New Jersey Pero las cosas son así Aquí recién vino ya la inspiración total Al ver por las calles de Kearney A tantos peruanos, tantos negocios Con este mismo sentir Y nació la canción más o menos que dice así Pasito a paso llegaremos al Mundial Vamos Perú, si lo podemos lograr Unamos todos corazones y emociones Desde el norte hacia el sur Desde el este al occidente Lograremos esta hazaña Ahí, Perú Excelente Eso viene de fondo Vamos al coro, dice así Un, dos, tres, va Ahí están para campeones Sonando ahí van Ya están pisando la cancha Los once le marcarían Ahí, New Jersey Cuéntame, tú tratas de hacer una analogía De los once jugadores de la selección peruana A los once trabajadores que se esfuerzan por llevar un pan a su casa Pero también haces una analogía entre la selección de fútbol Y la selección peruana de la salsa Bueno, yo considero que son cosas que van de la mano Porque cuando uno profundiza en lo que es amar un género musical Uno es como que se posesiona de un sentimiento y se queda allí Por ejemplo, yo canté un tiempo balada, canté un tiempo rock Pero cuando vengo a la salsa me doy cuenta que es la música que me apasiona Y hace, ya son más de dos décadas que venimos también con Oscar Ulloa Manteniendo el sentir de este género Y quisiera que Oscar pues nos hable No solo de la participación de él y la mía Sino de tantos otros cantantes salseros Que radican aquí en New Jersey y los Estados Unidos En Patterson Y que forman parte de este sueño hecho realidad Pasito a paso al Mundial Cuéntanos Oscar, quienes participan en el Pasito a Paso al Mundial Definitivamente este es el detalle especial en ese homenaje a la selección peruana de fútbol Se trata de las glorias vivientes de la salsa peruana La época de oro de la salsa De tal manera que en este proyecto están participando Pitín Sánchez, director de la Sensual 990 Tomás Oliva, un trompetista que ha tocado tres veces en la Casa Blanca El amigo La Torre que es director de Internacional Bahamas Músicos de Camagüey que salen de Riva de Neira Y glorias pues entre los cantantes Laura Mau Ioni Rojas, César Zárate que grabó la única con Somos Música Percy Zárate, Julio Vilches Definitivamente gente de renombre Cuéntanos Ioni, algunos proyectos en particular Bueno, con mucho gusto quiero anunciar que los días 11, 12 y 13 de noviembre Estaremos en Miami presentando El Sabor Peruano Con gente que viene desde Perú A la cabeza viene nuestro amigo Javier Vargas Y presentarles también este CD Hay una canción ícono también, El Cevichito Que nos reinventa para decir a todo Perú Aquí estamos porque les canto Dice así Al llegar a mi país A mi Perú tan bonito Y van, yo te invitaré a probar De mi rico cevichito Ahí Espectacular Ioni Muchísimas gracias por tu visita Gracias por estar aquí con nosotros Te felicitamos de antemano por este proyecto Que va a ser un éxito total Y por favor un saludo para las cámaras de la revista Semanal Bueno mi cariño para Jorge, para Liliana, para todo el equipo También a Carlos de este lindo restaurante El Mesón Español Y decirles que Ioni Rojas te ama Perú Queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos escriben semanalmente A nuestro correo electrónico Info arroba la revista semanal punto com A nuestro Facebook y al Twitter Especialmente a nuestros amigos de la Asociación de Guachanos en New York Gracias a ellos por escribirnos de Long Island Por sus cartas de apoyo Y por sus sugerencias No se diga más Acá viene Gianmarco Ciñago en concierto Gracias La noche acaba de caer sobre New Jersey Pero vendrán días nuevos Y precisamente Días Nuevos Es el álbum que esta noche nos presenta Gianmarco Acompáñenos a disfrutar En el Union County Art Center El concierto de Gianmarco Ciñago Sigue la gente esperando para el concierto Los nervios de punta A punto de empezar el concierto de Gianmarco Vamos a ver qué piensan Qué expectativas para el concierto de Gianmarco Yo no sé Es mi primera vez ¿Es tu primera vez? ¿Dónde estás? Portugal ¿Portugal? Ma y vos es la primera vez que va a oír Gianmarco en concierto Sí, es mi noivo concierto Yo no concierto Ma tu noivo Él concierto ¿Tu noivo es más que vos? Mas él por años, yo soy portuguesa Encantado Dino, ¿cuál es la canción favorita de Gianmarco? Una canción de amor ¿Por qué no le cantas un pedacito de una canción de amor? Ya le canté en casa No, pero mi voz es terrible Una canción de amor En la penumbra No, estoy mal No, Gianmarco me va a matar No, bien No, chino Gracias Días nuevos Está a punto de empezar esta noche El concierto de Gianmarco Casi todo listo Vamos a hablar con el público Porque por aquí veo gente que ha venido hasta con banderas de Perú Cuéntanos ¿Desde dónde vienen? Desde Estaten Island Han venido desde West New York Y desde Estaten Island solamente para el concierto de Días Nuevos Cuéntanos ¿Cuál es su canción favorita de Gianmarco? Hoy La gente más empúrica que nunca Muestra su alegría Y dice Todos viven la alegría del concierto de Gianmarco que está a punto de empezar Señora, ¿desde dónde ha venido? De Elizabeth De Elizabeth ¿Cuál es su canción favorita? De mí todas Ahora, ¿es casada? Soltera ¿Y le gusta a Gianmarco? Sí Bueno, ¿qué le parece si le consigo una cita a ciegas coño? ¿Verdad? Ok, te espero No hay problemas ¿Qué es lo que más le gusta a Gianmarco? Todo La pelada sobre todo La pelada sobre todo Muchas gracias Pancartas, banderas Y alegría total Se vive aquí en el Teatro Union De la ciudad de Rowey, New Jersey ¿Desde dónde ha venido? Cuéntanos Yo de Harrisburg, Pennsylvania Desde Pensilvania Increíble ¿Ustedes de dónde vienen? Yo soy de Rowey Old Bridge A ver, ¿cuál es tu canción favorita de Gianmarco? Una canción de amor ¿Y si lo tuvieras enfrente, qué alegrías? Sí, la podemos cantar juntos Esta mujer cumple 40 años el día de hoy Y espera que a Gianmarco le cante feliz cumpleaños A ver si cumple el día de hoy su sueño Y que juntos canten una canción de amor Aquí, ahora mismo, comienza el concierto de Gianmarco Ciñago ¡Yレ diré! Bingo, está feliz cumpleaños Con mi cariño De los mor teamwork donde tú quieras quiero unirarte en mi vida 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 tú me contas quiero verte a la cara a la cara y si quieres si quieres el amor siento la puntenez en mi vida tengo camino a pasar y quiero que no te pones tu permiso no se dice a pasarle si de verdad de tu modo regresa dice esta fue y lo extrañaste quiero no lo que pasa en mi vida y no hay doscientas palabras sobre el fiesto desde la canción y tu alegría y mi vida todo lo encargar ¡Gracias! ¡Gracias! Durante todo el concierto yo estaba concentrado en alguien en particular Analia Zahetone ¿Qué tal forma de tocar la guitarra? Analia, felicitaciones Muchísimas gracias, oye, ¿cómo que forma de tocar la guitarra? Es que yo me he quedado enamorado de la forma en que metiste los dedos al rajar el vals ¿Qué sentimiento le ponías? Pero es que voy a confesar algo ya, que en verdad este show lo hemos hecho ya como unas 30 veces O sea, ya sabemos que es lo que viene, pero cada vez que tocan hacer los guaynos Que toca hacer algo así bien peruano, todavía se me paran los pelitos Claro, si hasta te hemos visto zapateando ¡Claro! He zapateado duro Ahora nos encontramos con el gran guitarrista Chisco Ramos Reconocido de guitarra, primera guitarra, el hombre que se robó la mitad del show esta noche Chisco, un placer Igualmente, ¿cómo están? Paz y amor Mira, la gente de la revista semanal nos ha pedido en especial que te entrevistemos Porque tienes una forma peculiar de tocar la guitarra Estás en una nota súper aguda, en un solo y llevas una parquedad tremenda No sé cómo lo haces, te felicito Muchas gracias, Perú Rocks El concierto de Gianmarco acaba de terminar y ha sido todo un éxito Vamos a ver qué opina la gente sobre el gran concierto de Gianmarco Chicos, ¿qué les pareció el concierto de Gianmarco? Estuvo buenísimo Estuvo muy buenísimo ¿Desde dónde vienen? A New Jersey De acá de vuelta y le gira, ¿no? Yo soy testigo que esa es la gente que más ha bailado en el concierto Lo único que me queda de duda es cuántas pulgas se han metido en las botas para hablar así Ay, no sé, no sé, son varias, son varias ¿Cuál es la canción que más te gusta de Gianmarco? Ah, hoy ¿Y a ti? Se me olvidó A ver, se me olvidó Cante un pedacito Hace un rato estábamos con ella adentro Entrevisándola porque el sueño de ella era que Gianmarco le cantara la canción de cumpleaños O por lo menos que le firmara la pancarta Te saliste con la tuya, ¿eh? Sí, más o menos Me dijo happy birthday to you Ahora, si tuvieras a Gianmarco para ti solita, ¿qué le harías? Nada Le diría que me cante la canción, una canción de amor Que es la canción favorita de mi novio Te lo comerías como todo Ah, claro Está el novio aquí, no puede hablar porque está el novio No, 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 en serio, en serio te lo digo Sí, cuando estaba firmando la pancarta le dije Eres un orgullo peruano Lo admiro bastante, me encantan sus canciones Pero nada más Ahora nos encontramos con Javier Carlos de JCP Productions Al cual agradecemos la invitación Sin él no hubiera sido posible la entrada al gran concierto de Gianmarco Felicitaciones por este gran evento que has realizado No, gracias Felicitaciones a todo el público que ha estado aquí Y al Perú Porque la verdad que hemos gozado de un maravilloso espectáculo de Gianmarco Tremendo talento nacional Y ha sido para nosotros una satisfacción De poder cumplir todas las expectativas Para poder llevar adelante este maravilloso concierto ¿Expectativas cubiertas entonces? No, sí, definitivamente La gente está contenta Como vuelvo a repetir Hemos disfrutado de lo mejor de la música De un Gianmarco totalmente auténtico Transparente Que sabe llegar muy bien con sus canciones a todo el público Y sobre todo a toda la gente Y a los peruanos que radicamos en el exterior De poder tener tan cerca su música Y también sentirnos una vez más peruanos Y sobre todo con él, ¿no? Con el mensaje que traen sus letras Vamos a hacer lo que se llama la ruleta rusa Te digo una palabra Me dices con una respuesta Lo primero que se te venga a la mente Ok, Perú Todos Deporte Fútbol y voleibol Fútbol Alianza Producción Jayce Perú Productions Jan Marco El Perú El Perú y Jan Marco estuvieron presentes esta noche aquí En el Union Center de Roadway, New Jersey Y con eso nos despedimos Hasta el próximo domingo, amigos de la revista semanal TV Chao 刚才 4 En el Union Center de Roadway, New Jersey collectivo gracias Far XP ¡Gracias! ¡Gracias!